AEROLÍNEA En esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad, en esta tribuna que lucha contra la corrupción del pasado y la corrupción que pueda surgir en el presente. Hoy tú y yo hemos podido comprobar una decisión que ha tomado la Corte Penalde en la primera sala, que ha anulado una decisión que había favorecido a los imputados en la compra de los aviones supertucanos, es decir, de la empresa brasilera Embraer, que dijo y reveló que dio 3.5 millones de dólares en soborno para políticos, para militares y para empresarios en el gobierno desgobierno del corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina. Ese que no quiere opinar sobre ese acontecimiento que él ordenara, porque siendo presidente de la República ordenó comprar esos aviones y luego que lo compró lo justificó diciendo que era una compra fabulosa y excelente. Y era una compra llena de corrupción que hasta la propia empresa fabricante de los aviones militares supertucanos reveló todos los sobornos que había concedido a dominicanos. Y es posible que Fernández piense que el pueblo dominicano no quiere saber la explicación que él tiene que dar por esos sobornos en la compra que él ordenara de aviones militares. Es la misma posición que asume este irresponsable de la política dominicana que fue presidente por 12 años, un desgobierno corrupto donde implantó el mecanismo de corrupción para quedarse por 44 años, decía él, en el poder político. Es decir, cuando se apoderó del poder judicial incluyendo Ministerio Público, cuando nombró al Ministerio Público a los miembros del Comité Político y del Comité Central del PLD, partido en el que él por 20 años fue su presidente. Pero también se apoderó de la Suprema Corte nombrando presidente, miembro del Comité Central y del Comité Político y a jueces también. Hoy, en la República Dominicana, todos nosotros, en estos tiempos de lucha contra la corrupción pública y privada, no importa quién la cometa, hay que sancionarlo. Los 20 años de esos que se robaron el dinero de nuestros impuestos y que tienen que responder ante jueces honestos, Ministerio Público que no concurca derechos, ni tampoco persigue por política a nadie, sino cumplir con la ley. El que sea inocente, declararlo inocente, pero los ladronazos que devuelvan los robados, no solamente lo deseamos nosotros aquí en Aeromundo, es una obligación de ley. Y quienes fueron sus presidentes, como Leónel Fernández Reina, ese corrupto, abusador y cobarde que no va a rendir cuenta de un patrimonio multimillonario que hizo desde el poder. Que no va a rendir cuenta de cómo hizo su fundación multimillonaria. Y aquí, el que se roba un pollo, va a la cárcel. Y si te roba una computadora, también. Y si te roba en una casa y entras a robar, también. Y los que se roban millones de nuestros impuestos, no podemos rendir cuenta. Y cuando están devolviendo millones, miles de millones, no lo hubieran podido devolver si tú y yo, familia dominicana mayoritariamente, no hubiéramos llevado a la presidencia de la República a un presidente honrado como Luis Abinader, que demuestra que no se asocia con la corrupción ni con el robo. Y que no tiene amigos para permitirle eso. Tienes tiempos de dar explicaciones. Y se acerca que Fernández tendrá que dar explicaciones de esos 12 años, Danilo Medina también, 8 años. Y todo aquel que le haya robado al dinero de los impuestos de todos nosotros, tendrá que devolverlo y enfrentarse al lavado de activos. Esperemos, pues. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será don Tomás Hernández Alberto. Un líder político experimentado, que es presidente del movimiento El Poder para el Pueblo, que patrocina y apoya el continuismo, es decir, la reelección del presidente Luis Abinader, por cuatro años más, igual que nosotros. ¡Aeromundo!